¿Qué condiciones meteorológicas vamos a tener lo que resta de semana? Pues bien, mañana todavía esperamos algunas precipitaciones por la tarde. De cara al fin de semana, todo parece indicar que tendremos un tiempo más estable, con temperaturas un poquito más agradables. De momento, mañana, muchas nubes durante casi toda la jornada. Estarán algo más rotas en la primera mitad del día. Por la tarde, algunos chubascos serán más probables en zonas del suroccidente y se irán extendiendo hacia otros puntos del interior. Viento de componente noroeste y temperaturas que suben un poquito. Las máximas volverán a ascender de cara al sábado. El sábado en general esperamos un tiempo estable, aunque más nuboso durante la mañana en el extremo más oriental. Por el resto, no hablaremos de una jornada de cielos despejados, pero sí con muchos ratos de sol. Las temperaturas se mantienen hoy sin cambios. Mañana subirán un poquito, sobre todo en zonas del occidente. De cara al sábado volverán a ascender. Hablaremos de un ascenso en general ligero, excepto en zonas del interior de la mitad occidental. Ponemos dos ejemplos de lo que va a ocurrir con las temperaturas. Hoy se mantienen sin cambios. Mañana subirán un poquito hacia el occidente. En Tineo, por ejemplo, se espera que se alcancen 16 grados. El sábado se llegarán a los 20. En Avilés también se espera una subida en las temperaturas. Se espera que mañana alcancen los 18, 20 grados, por ejemplo, en la jornada del sábado. ¡Gracias!